Otra vez el rollo de los números telefónicos, bueno, pues en redes sociales y en los medios de comunicación, desde anoche sin parar, las llamadas, los mensajes, pues ofensivos, saben que es Max Cortázar, hombre, el mismo que, pues, trató de impedir una serie de preguntas en la mañaneta que por cierto se termina la de Xochitl Gálvez, eso han dicho ya, por ese, pues es un ataque al sexto y séptimo constitucional, artículos que acreditan la libertad de expresión. Una cosa es la libertad de expresión, otra cosa son los asuntos personales. Se filtraron los números de Mario Delgado, de Citale Grandes Mora, de Claudia Sheinbaum, de Noroña, de López Naredo, del propio Vicente Serrano, una serie de números telefónicos que, bueno, pues, es natural que, y es obvio que esto representa una, pues, una provocación, es cierto. ¿Son inofensivos? No creo que sean tan inofensivos, y creo que debe haber acciones contundentes, dicen que a, que a oídos de cochinos, pues, acciones de carnicero, algo así, dicen por ahí en mi pueblo. El asunto es que el mismo presidente de la república, antes Manuel López Obrador, respaldó lo que ha decidido José Ramón López Beltrán, es decir, ir en contra de quien resulte responsable por haber publicado su número celular privado, su número teléfono privado, y esto ha sido una especie de venganza, o un ataque a la privacidad de diferentes personajes de la política nacional, de Morena concretamente, ¿de dónde pueden venir? Si no es de allá. Desde que apareció en escena este personaje que usted ve ahí en pantalla, Max Cortázar, que es el vocero de Xochitl Galvez, desde luego tiene buenas conexiones en Estados Unidos, ¿no? Es obvio que por aquel rumbo anduvo Xochitl Galvez no hace mucho tiempo, y debe haber habido, pues, oigan, algunas ideas, ah, sí, este, pueden abordar esto, pueden hacer esto otro. Lo bueno es que el presidente de la república sabe de qué se trata y dice, no, 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 no vamos a permitir este tipo de acciones, mire lo que dijo el presidente. No aceptamos que haya injerencismo de ninguna agencia extranjera, ni del periodismo internacional, por famoso que sea, si calumnia, siempre va a haber réplica. Bueno, eso dijo el presidente de la república, la doctora Claudia, perdón, la doctora Claudia Sheinbaum dio a conocer que también filtraron su número de teléfono, y señala que recibió mensajes de odio y amenazas. La aspirante presidencial aseguró que las amenazas eran burdas e inofensivas, pero iba a cambiar su número telefónico, lo mismo que le dijo el presidente en su momento a la reportera de Univisión, tan sencillo como que cambie de número telefónico. La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, acusó en redes sociales, se filtró su número de teléfono y ha empezado a recibir amenazas y mensajes de odio, pero acusó que son burdos e inofensivos. A través de su cuenta de Twitter X, informó que este sábado ha estado recibiendo llamadas sin parar y mensajes debido a que alguien había filtrado su número de teléfono en redes, pero dijo que sabía lo que querían hacer, pues insinuó que se trataba de la oposición al asegurar que lo único que debía preocuparles eran los números de las encuestas, ya que ella está posicionada en primer lugar y tiene razón para las elecciones presidenciales. El día de hoy escribió, he recibido llamadas sin parar y mensajes de odio, como el que muestro, pues alguien publicó mi número de teléfono celular en redes sociales. Es obvio lo que quieren hacer de nuevo, sus ataques son tan burdos como inofensivos, los números que deberían preocuparle son los de las encuestas, además compartió una captura de pantalla donde se ve uno de los mensajes. No soy bot, usted no me representa. Así el mensaje de Claudia Sheinbaum, aquí lo tienen en sus redes sociales. Es desde luego una situación que se tiene que atender con presteza, con con rapidez, porque si los dejan son volados y eso lo van a volver a hacer, pero facilito, sin problema alguno. No fue nada más el de Claudia Sheinbaum, también filtraron el número personal del diputado Gerardo Fernández Noroña, también filtraron el número de Mario Delgado. Mario Delgado no ha dicho nada. Sin embargo, el que sí reaccionó fue este, fue el diputado Gerardo Fernández Noroña y también Citlaly Fernández Mora. El diputado Noroña desde su canal oficial, que es Gerardo Fernández, jefe Norona oficial, ahí lo tiene usted en pantalla, reaccionó a esto, es su cuenta oficial, jefe Norona oficial, en YouTube. Esto dijo. Este, les decía yo, que, pues tú eres víctima de esa agresión. Yo en Twitter, a Twitter fui y mostré, lo puse en las redes, todos los teléfonos, llevé un alter de miles de llamadas injuriosas en Twitter, porque Twitter lo que hizo fue ir a la cuenta, porque yo estaba dando a conocer datos privados. Fíjate, es terrible, desde un número telefónico, desde la cobardía, el anonimato, te dicen chingada de media y tú los expones, es la víctima y te convierten en victimario. Resulta que la persona que está agrediendo cobardemente, desde un número telefónico, te acusa de estar dando a conocer información privada y te tiran la cuenta. Entonces, tú caes en la provocación sin saber que eso es lo que va a suceder, porque lo que tú quieres es ponerles luz para parar ese tipo de ofensiva. Luego encontramos maneras de dar a conocer esos números, sin decir que eran números telefónicos, para que vieran lo que se siente que estén acosando, insultando, injuriando, haciendo tontería en media. Y entonces ahorita estuve avisándole a compañeros que no dieran a conocer los números, porque lo que están haciendo pues es eso, quieren que habilitarte el número y además pues la incomodidad, pues es una parte efectivamente de tu privacidad. Yo no es público, yo lo comparto, pues me dieron que se suelten con su íntimo ataque de tonterías que ya se cansarán, pues ya se cansarán. Bueno, ahí tiene usted lo que soltó el... ¿Qué fue esa musiquita, hombre? Ay, ya, 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 ya está. Mario Delgado, por su parte, no ha dicho nada, solamente comentó lo que, como él dice, como dice la doctora Claudia Sheinbaum, el día de hoy he estado recibiendo llamadas sin parar, mensajes de odio, como el que se muestro, pero pues alguien publicó mi número de teléfono celular con redes sociales. Esas son las redes sociales de Mario Delgado. O sea que él ni siquiera se ha por aludido, no es que carezca de importancia, es que parece que no le interesa mucho, al menos Noroña sí dijo, no, no, así esto no se debe permitir. La senadora Citlaly Hernández Mora, otra de las perjudicadas con esta acción, dio a conocer en sus redes sociales, Citlaly Hernández, ahí la tiene usted en pantalla. Esta es la derecha mexicana y sus mismas y sus miserias. Desde ayer en la noche filtraron los números de varias personas viables de la visibles de la 4T, en un ataque orquestado, financiado y lleno profundamente de elementos fascistas. Nos mandan mensajes de texto, WhatsApp, mensajes en Telegram y nos llaman sin parar. Buscan aniquilar psicológicamente a quienes ellos consideran sus enemigos. Se desnudan de cuerpo entero, ojalá quienes les apoyen de manera genuina logren ver su hipocresía. Nosotras y nosotros estamos llenos de amor y seguiremos transformando sin detenernos, ni amedrentando, ni amedrentarnos hasta que el pueblo mandate. Escribió Citlaly Hernández Mora. Es un hecho, desde luego, que están bastante nerviosos, bastante preocupados porque la candidata del PRIAN no ha levantado en las encuestas. Hablaba yo y he comentado del efecto boomerang. Actualmente el posicionamiento de Claudia Sheinbaum es bastante fuerte. Casi le mete un 3 a 1 a Xochitl Galvez. Y si antes le daban poquito vuelo, pues ahora en las encuestas ni siquiera se pueden parar. Mira usted cómo está Claudia Sheinbaum posicionada con 64 por ciento, en tanto Xochitl Galvez sí creo que le dan un poco más ahí de que tiene el veintitrés punto siete por ciento. Si esto es cierto aún, pues casi es un tres por ciento, un tres a uno, así, del boomerang que ha generado toda esta serie de acciones, pues sí pueden venir, pues creo que sí saben que es Max Cortázar, ¿no? El que ha estado orquestando las acciones, porque es el vocero de Xochitl Galvez, más allá de que también está señalado de haber pues agredido en un momento dado, de haber pues que de haber amenazado un reportero en la mañanera de en la mañanera que realiza Xochitl Galvez, la llamada mañanera de la verdad. Entonces, bajo este criterio, creo que sí debe haber mayores acciones y no dejar las cosas para después. Nada más se trata del respeto, algo que no se se puede dar muy fácil, algo que no es propio de quienes hacen este tipo de de acciones. Creo que en ese en ese frente el presidente Andrés Manuel López Obrador está consciente de todo lo que se ha dicho y se ha comentado en estos días y dice, ni un paso atrás en la en la defensa de la libertad, reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo dijo desde el mediodía de ayer en la tarde, luego su salida del evento donde se celebró el día de la bandera. No, por fuertes que sean los medios de comunicación, por famosos que sean, no tienen derecho a entrometerse en la vida pública y política del país. Esto que ha dicho el presidente de la república lleva una indicatoria necesaria, fuerte, pero es natural y es normal, porque pues cómo vas a responder a este tipo de situaciones. Y todo viene de lo que pasó en la mañanera, todo viene esto de lo que pasó en la mañanera de 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 estos días, el New York Times, la la reportera de Univisión, el teléfono de de José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente, que se reserva el derecho de presentar una denuncia ante quien corresponde, creo que sería el órgano jurisdiccional, tendría que ser la Fiscalía General de la República, pero ya saben que ahí está un florerote tremendo, ¿no? No creo que haga algo, pero los diputados tienen manera de establecer una serie de quejas ante el Instituto Nacional Electoral, que ya pusieron la primera, ya interpusieron la primera, y podría ser otra denuncia. Al final de cuentas, los pueden dejar sin, digo, al PRIAN, PRI, PAN, PRD, los pueden dejar sin presupuesto, y eso sería muy lamentable, porque van a necesitar dinero. Aunque, a decir verdad, si algo le sobra a la derecha en este país, es dinero. El pueblo no puede dejar solo a los líderes, no, por mal que sea, por errores que hayan cometido, ya cuando se meten con la candidata Claudia Sheinbaum, que dice, no, hombre, preocúpense por los números de las encuestas, creo que debe ser más fuerte el tono de la doctora Claudia Sheinbaum ante esta serie de provocaciones que llegan de quienes se sienten perdidos, es un acto de impotencia, una acción de impotencia. ¿Qué ganan con decir todo eso, y hablar, y decir de cosas, ofender, pues a los que son visibles, como dice Citlaly Hernández, a los liderazgos visibles de Morena, pues con eso no van a ganar nada. Tendrían que preocuparse por crear una base social que les crea. Eso es lo más interesante, sería lo más interesante, pero no vemos propuestas, vemos este tipo de campaña que creen que les está favoreciendo, y de acuerdo a los números de las encuestas, esto ya se les revirtió, y les ha caído el chauizle. Ahora sí que se les volteó el chirrón por el palito, y pues con esto tampoco ganan gran cosa. Entre más ataques, menos, menos seguidores van a tener. Pero bueno, eso es una lógica simple. Como actúes, te va. Y lo que propongas, pues hombre, es un proceso democrático, todavía no arrancan las campañas. Se imagina usted que Xochitl Galvez inicie la candidata del PRIPAN PRD, inicie sin recursos, porque eso puede pasar, denuncias hay, y creo que va otra, al Instituto Nacional Electoral. Vamos a ver si actúa, por ejemplo, Claudia Zavala, la jefa de la comisión de quejas y denuncias del INE, que ahí tiene otros dos consejeros, pues cuando menos para hacer caso a esto, es bastante lamentable que esta situación llegue a los extremos como está pasando el día de hoy. Desde luego estaremos atentos a todo esto que sucede, y le mantendremos informados. Por lo pronto, pues, así están las cosas, un burdo, son acciones burdas, sí, pero molesta. Y aparte, ¿son legales? No, no son legales. Si el INAI, ah, no, el INAI no va a entrar en eso.